¡Esas palmas, chicas! ¡Un chico! ¡Claro! ¡Un chico! ¡Que suma! ¡Avanda, avanda! ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame, por favor! ¡Un chico te va a peinar! ¡Sale la chica para la cola! ¡Corazón, guayda! ¡Eso! ¡Un abrazo a los cristalcitos! ¡Ahora sí lo cantamos esta bonita provincia! ¡Un chico! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Sin asustinio! ¡Venga! ¡Friesga! ¡Venga! ¡Ganzalo! ¡Pistane, pistane, pistane! ¡Puítame, guítame, guítame! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Por favorita para mí! ¡Por favorita para mí! ¡Unmovil cocreas! ¡Venga! ¡ NSA,icos, Miguel! ¡Ganzalo! ¡Sí, cosas más grande! ¡Venga! ¡Sin das many, chicas! ¡Venga! ¡Venga!, ¡Sin! ¡Anyvita posing! ¡U masked rápido para mí! ¡GuUpá! ¡Sin!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! Muchas gracias ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, doctora, puede ver esta canción? ¿Lo veis? ¡Dos, dos! ¡Quién, doctora, somos lindos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! para mi hermanito Anderson el rey de las tumbas para la empresa marina de las luchas ¡Gracias! 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 ¡Anderson! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a cantar, señores! ¡Vamos a cantar, señores! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar, señores! ¡Vamos a cantar, señores! ¡Vamos a cantar, señores! ¡Vamos a cantar, señores! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar, señores! 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 ¡Gracias por ver el video! La pico de mi querer en el solito de mi amor, vení a tu corazón al escuchar mi canción. La pico de mi querer en el solito de mi amor, vení a tu corazón al escuchar mi canción. La pico de mi querer en el solito de mi amor, vení a tu corazón al escuchar mi canción. ¡Eso, chicas! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ese es sí! ¡Ese es sí! ¡Ahorita más! ¡Así me anda, basita, basita! ¡Voy vecina! ¡Y dos, dos, dos! ¡Ese es sí! ¡Ese es sí! ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Colini, toma! Y ahora sigue, la última, la última, el cero, ¿ya? Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Cantando y volando con tu perfilita, eso, el peñito de la misma cosa, ella es doña. ¿Por qué yo soy pobre? Por eso te voy a aprovechar. ¿Por qué yo nacido para llorar, para llorar? ¿Por qué yo soy pobre? Por eso te voy a aprovechar. ¿Por qué yo nacido para llorar, para llorar? ¿Por qué yo nacido para llorar? ¡Volví! ¡Algan de si quieres! ¡No puedo olvidar! ¡Algan de si quieres! ¡Hazlo, pero llorar! ¡Bien a ver! ¡Algan de si quieres! ¡No puedo olvidar! Si quieres, hazlo, pero llorame ¡Sé sin, 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 ahora sí! ¡Sé sin! ¡Sé sin! ¡Sé sin! ¡Es así! Y si no, por aquí, por aquí, por allá... ¡Esa! ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Arriba, mis hermanos de Pastaña! ¡Ay, hasta allá! ¡Ida, Jackie! ¡Ejo duro! ¡ знаем, realidad! para Yaki para tía y páseres ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos arriba, 7! ¡Solo, tengo 20 y salen a 30! ¡Solo, tengo 20 y salen a 30! ¡Solo, tengo 20 y salen a 30! ¡Vamos arriba, 7! ¡Vamos arriba, 8! ¡Solo, ¿tengo�adura ola adulta? ¡Solo, tengo 20 y salen a 31! ¡Un aviso que sale! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, familia Rosas! ¡Muchas gracias, familia Rosas! ¡Muchas gracias, familia Rosas! ¡Muchas gracias, familia Rosas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!